Swing es la librería dejada que nos permite crear elementos de interfaz de usuario, nos permite crear ventanas compatibles con cualquier sistema operativo y nos permite crear una interfaz gráfica para nuestros programas no es que todos los programas tengan por qué tener una interfaz gráfica pero la mayoría de ellos sí que la suelen tener y de hecho la interfaz es prácticamente imprescindible en aquellos tipos de programas con los que tiene que interactuar el usuario directamente por tanto vamos a hacer un nuevo proyecto, voy a hacer un File New Project, nuevo proyecto de Java, una Java Application y lo que voy a hacer es que el nombre de proyecto, le voy a decir que el nombre de proyecto es Swing por tanto tengo un proyecto Swing cuya clase principal automáticamente va a ser Swing.Swing o por ejemplo puede ser AprendoSwing, así mejor y por tanto ahora nuestra clase principal es AprendoSwing.AprendoSwing vamos por tanto ahora a pulsar finalizar tras lo cual el proyecto se crea, aparece como proyecto actual y puedo empezar a escribir aquí tengo, como podemos ver AprendoSwing.Java llama al package, al paquete AprendoSwing tiene una clase pública llamada AprendoSwing lo primero que vamos a hacer antes de definir la clase pública es decir que queremos importar hasta ahora hemos importado cosas como por ejemplo el escáner cuando hemos querido pedirle cosas al usuario hacer que el usuario introdujera elementos a través de la línea de comandos cuando importo elementos de Swing lo que tengo que hacer es poner java.x.swing de esta lista voy a elegir Swing y a partir de aquí puedo elegir aquellos elementos que quiero usar de la librería Swing por ejemplo por la J tengo casi todos los elementos visuales que puedo usar puedo usar listas, etiquetas, menús todo aquello que necesite sin embargo como lo que quiero hacer es importar todos los elementos lo que voy a hacer es poner un asterisco poniendo un asterisco lo que estoy haciendo es indicar que quiero importar todos los módulos que tiene la librería Swing tengo por supuesto de momento un error que consiste en que esperaba un punto y coma por lo que punto y coma y desaparece por un tiempo el error evidentemente lo que tengo ahora es una advertencia me dice que he importado la librería Swing pero no la estoy usando un use import no pasa nada porque ahora evidentemente lo que haré es usarla cualquier cosa es estarעCUBE delas hasta la compulsión que quiero decir que estoy usando como